La bienvenida a todos los presentes, sabemos que han tenido una larga y una hermosa jornada aquí en el Club Ípico de Mercedes. Saludamos a las autoridades presentes, especialmente al senador nacional, Mauricio Camago Espínola, un aplauso para él porque vino de muy lejos a compartir con nosotros en este momento. Al señor Intendente Municipal, Víctor Manuel Semborain, a sus funcionarios, miembros de su gabinete, a los organizadores que nos abrieron las puertas en este lugar. Vamos a escuchar en primer momento al señor, en nombre de toda la gente que trabaja aquí y que hace del tour un lugar para toda la gente que ama el deporte y esta actividad, el señor Ramón Núñez. Gracias por la presencia, el señor Intendente y su acompañante, el senador, que nos acompañe en esta ocasión. Nosotros como los aficionados a las carreras de caballo, estamos en este caso, hay mucha gente que pueden disponer de la palabra, pero me tocó a mí. De este hombre que en su campaña electoral reunió a los turquistas, reunió a la gente que le gusta la carrera de caballo y si nos acordamos de aquel tiempo, no sabíamos dónde correr o teníamos que andar pidiendo por ahí. Me incluyo en esa casa. El hombre prometió que si coronaba su campaña, le iba a hacer una cancha para que ellos tengan la posibilidad de correr sin ningún inconveniente. Está cumplido. Coronó y está cumplido. A su vez, segundo paso, prometió la gatera. La gatera que compramos, que no compramos. Y no, dijo un día, acá hay gente que sabe y vamos a demostrar que sabemos. Y dijo, véanlo a O'Gómez y mostrarle qué es lo que querés. Y O'Gómez me acompañó a Gocha, sacamos una foto, un metrito y ahí está. Ese es un laborioso, un hombre, segundo promesa que está cumplida. Así que yo creo que la parte aficionada al tour, yo creo que lo que se le pidió, ya cumplió. Ahora nos debemos nosotros cumplir a él. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora al señor intendente municipal, Víctor Manuel Semorain. Bueno, muy buenas tardes. La verdad que estamos en algún día de fiesta, ¿no es cierto? Gracias a Camado por aceptar la invitación y venir a compartir este día que es muy especial. Gracias a Leonardo, a todo el equipo, a todo el equipo que está acompañando. Gracias a los amantes del tour, que son maravillosos. Y que nos reunimos por él en 20 días, 15 días antes de la elección. Y yo le dije, ellos querían que me comprometa con ellos, que iban a tener un lugar. Acá está el lugar. Y acá está la gatera. Acá está Don Gómez, que trabajó muchísimo para poder tener, ¿no es cierto?, esta hora de arte. Porque es un artesano en la herrería. Y logró una cosa de calidad. Porque es lo que hace siempre. Y bueno, nosotros contentos. Contentos todo el equipo. Marco, Ramón, que trabajó con las máquinas. Y todos los que trabajaron, por hoy está inaugurando, ¿no es cierto?, este lugar que queremos que siga todos los fines de semana. Cuando los muchachos quieren, esto tiene que estar disponible para ellos. Porque esto está hecho para que disfruten, para que hagan lo que les gusta y que siga creciendo. Así que vamos a trabajar para que el próximo año tengamos los baños, tengan el agua, tengan todo lo que haga falta, ¿no es cierto?, las parrillas. Y tener un lugar que nosotros podamos disfrutar con la familia. Así que es un deporte maravilloso, que da mucha alegría. Y bueno, cuando las cosas no salen bien, a veces nos ponemos un poco tristes. Pero este es el juego, ¿no es cierto? Uno gana, el otro pierde. Muchas gracias. Lo invito a que nos acompañe, que se acercen. Buenas tardes ante todos. Buenas tardes, señor Intendente. Buenas tardes, señor Camado. Yo, en nombre de la Comisión de Trabajo de acá, yo quería decirle que acá también mucha gente colaboró con nosotros, ¿no es cierto? Mucho. Mucho, mucho, donándonos palos, alambre, clavos. Allí abajo hay una obra que... Acá no se ve, pero allá abajo hay una obra grande que se hizo entre todos los que hicimos. ¿Sí? Y al grupo de trabajo quiero decirle que yo estoy orgulloso de ello. Nosotros no buscamos ningún redito económico acá, simplemente queríamos esto. Muchísimas gracias a ellos. Estoy orgulloso de todos ustedes, amigos. Y al señor Intendente. Yo me acuerdo en campaña un día cuando nos reunimos... ¿Ya se acuerda, don Víctor? Él nos dijo... Yo le voy a hacer que ese tranquilo... Yo le voy a hacer... No sé si un... No, una recta, pero algo le voy a hacer. Y me acuerdo que yo me quedé con otro más a conversar con usted y me dijo también... Yo el día que yo sea viejita y camine por la calle, a mí no me dice... Ahí va el que me mintió, que me iba a hacer una cancha y no me hizo... Por eso, don Víctor, en nombre de todas las familias burreras, le digo muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Víctor. Vamos a escuchar al senador Mauricio Espínola. Gracias una vez más. Gracias, Víctor, por compartir el Mercedes con cada uno de los mercedeños. A la familia burrera, para mí es un placer que hoy tengan esta promesa que Víctor una vez más demuestra. Es su compromiso de involucrarse en política entendiendo y escuchando a todos los sectores. A veces estar en política y en funciones es importante. Poder responder a la demanda que tienen todos los sectores. A veces no es tan fácil, pero cuando tienen un gran equipo de trabajo, cuando tiene convicción de lo que hace y está dispuesto a no bajar los brazos, a cumplir cada una de sus metas y su objetivo. Por eso, para mí, es una obra más que comparto con él. Una obra más que comparto acá en Mercedes, cuando empezamos hace tiempo juntos a transitar con una propuesta de gobierno, no solo para Mercedes, sino para la provincia. Y creemos la política de ese lugar, de cumplir. Cuando uno hace una promesa, saber que está generando esperanza en la gente. Cuando uno hace promesa, hay muchos que creen en nosotros. Y tenemos que dar el ejemplo de no bajar los brazos hasta alcanzar esos objetivos. A veces se demora un poco más, sí. Pero sepan que nosotros nunca bajamos los brazos en cada meta y cada promesa que hacemos. Por eso decirles que yo sé que en Corrientes hay mucha familia burrera. Que hay muchos fines de semana, que en diferentes rincones de nuestra provincia están ahí las carreras de caballo, el tour. Y que junta a familia, que es parte de la vida de muchos de ustedes, de tener su caballo, de cuidar. Por supuesto, de correr carrera. Aquellos que corren quieren ganar. Y quiero comprometerme también para un futuro del gobierno provincial, acompañarlos con infraestructura. Acompañar porque es parte del fin de semana. Es parte de muchas familias que pueden ir y estar disfrutando las carreras. Es parte también del turismo, ¿por qué no? Es parte de una propuesta que nosotros tenemos que, o podemos, generar del turismo para generar más fuente de trabajo que tanto hace falta en Corrientes. Así que, muchísimas gracias, un compromiso más que lo vamos a cumplir, como lo cumple Víctor y como cumplimos nosotros cuando tomamos una decisión. Y queremos una provincia donde la palabra valga y el compromiso de la política y la gestión sea en beneficio de la gente. Felicitaciones, cuídenlo y estaremos juntos trabajando para un futuro mejor. Ahora invitamos a las autoridades, concejales, candidatos a cortar la cinta y dejar inaugurada esta batera. Gracias.